Bienvenido o bienvenida al canal de YouTube de Safe Abogados, un despacho especializado en Derecho de Familia que presta a serencios jurídicos en toda España. Si es la parte que nos veis, te invitamos a que te suscribas donde está el roto rojo para que toda la semana retivas un vídeo como este de tu mail. Si no sabes cómo hacerlo, al final del vídeo encontrarás un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio y director de Safe Abogados. Hoy, en la sección de sentencias comentadas, vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero del 2020, advirtiendo que este vídeo va destinado sobre todo a aquellos que sois empresarios o empresarias y vuestros maridos o vuestras mujeres o vuestros padres son empresarios o empresarias. Y vamos a ver por qué. Bien, el caso es el siguiente. Un matrimonio, hay un primer matrimonio de Marcial con Camino que tiene dos hijos, Víctor y Sergio. Estas personas se divorcian y Marcial se vuelve a casar con Delfina. Y no tiene hijos del segundo matrimonio. Es decir, tiene dos hijos del primer matrimonio y cero hijos del segundo matrimonio. Marcial fallece el 3 de enero del 2015 y fallece sin testamento. Muy importante esto. Y luego dice que durante el proceso, cuando llega al Supremo, fallece Delfina. Y por lo tanto son los hijos de Delfina los que luchan contra los hijos de Camino y Marcial. ¿Entendido? ¿Cuál es el tema en cuestión? Bien, el tema en cuestión es el siguiente. Si los beneficios y los dividendos de las empresas destinados a reservas son gananciales o son privativos. Bueno, pues en este caso la esposa solicita que los beneficios destinados a la reserva por las sociedades limitadas de las que Marcial era socio en total 7 sean gananciales. Y los hijos de la primera esposa solicitan que esos beneficios destinados a reserva sean de la sociedad y por lo tanto no son gananciales y no hay que distribuirlos. ¿Qué dijo el juzgado de primera estancia de 4 de Palencia? Que no está dedicado a familia porque en Palencia los jugadores son mixtos de penal y familia. Lo que dice es que estima parcialmente y considera que los beneficios destinados a reservas son gananciales. La Audiencia Provincial de Palencia estima en parte la sentencia y dice que decreta la exclusión de las partidas interlativas de las sociedades gananciales sobre el derecho de crédito por el porcentaje destinado a reserva, es decir, sobre una determinada cosa. Y el Tribunal Supremo acaba diciendo una cosa. Los beneficios destinados a reserva no son gananciales. Pero ojito a todo esto. Y esta es la realidad de lo que pasa. Resulta que había dos criterios en las audiencias, ¿vale? Unas que decían que los beneficios destinados a reserva son gananciales y otras que decían que los beneficios destinados a reserva no eran gananciales, eran privativos. Pero va una cosa mayor. Resulta que, por ejemplo, en Madrid, el 27 de diciembre del 2013, dijeron que no eran gananciales. Eran gananciales. Pero el 7 de febrero del 2014 dicen que son privativos. Porque son de secciones distintas que sean de la ganancia. Y lo mismo ha pasado en Iplus, puede ser Sebastián, con la sección tercera y la sección segunda. Claro. Y el Tribunal Supremo ha tenido que por orden, porque había un montón de sentencias que estaban a favor y un montón de sentencias que estaban en contra. Y para eso está el Tribunal Supremo. Para unificar criterios. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo lo que dice es que la sala se indica por naturaleza no gananciales. Y lo argumenta con cinco criterios. Dice, mientras los se reparten, están a exposición de la sociedad integral en su patrimonio. Dos. La personalidad de la sociedad es propia. Tres. La sociedad decida con la autonomía. Cuatro. La sociedad está sujeta a sus propios resultados económicos. Y cinco. El único derecho del socio es el derecho de separación. ¿Entendido por qué? Esto venía porque decía que, oiga, es que yo puedo ser socio de esta sociedad y que se repartan esos beneficios. Pero, muy importante, la conclusión que dice el Tribunal Supremo es lo siguiente. Que los beneficios destinados a reserva no son gananciales. Dos. Que los beneficios acordados durante el matrimonio, aunque se paguen después de disuelta la sociedad de gananciales. Es decir, aunque sea después de, es decir, se acuerdan, un 1 de enero de 2013 y el divorcio es el 15 de enero de 2013, esos beneficios forman parte de las sociedades gananciales. ¿Entendido? Y luego dice, en los supuestos de fraude de ley, los beneficios repartidos se podrán reclutar como gananciales. ¿Eso qué le pasa? Bueno, pues habrá que ver algunas sociedades en las que son un solo socio, o en algunas sociedades, como pasa en este caso, que eran varios socios y Marcial tenía porcentajes pequeños o insignificantes, de forma que no tenía mayoría para tomar las decisiones. Y luego dice, respecto a los dividendos, dice, los dividendos de las sociedades son gananciales. ¿Entendido? Bueno, esta es una sentencia muy importante y que va a dar lugar en mucho que hablar y que unifica sobre todo criterios para establecer claridad. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si crees que puede serlo para otros, compártelo. Te lo agradecerá y te lo agradeceré. Cualquier pregunta o consulta la podrás encontrar en el chatín junto con la sentencia. Gracias por estar ahí. Gracias.